La pregunta es... ¿Está bien intentar ser un superhumano? Yo creo que sí. Siempre querer mejorar está de pinga. Sí. Pero superhumano no. Yo estoy entendiendo que no. Yo entiendo que no porque... Pero no es que no está bien. ¿Por qué? ¿Cómo te hace mal? Coño, te sometes a unas presiones que no están cool. Bueno, pero cuando... Yo tengo que ser mejor. Si ubicas una presión... Pero si lo haces por genuino interés en ser de pinga. Y porque te interesa aprender más. Porque te interesa. No por la presión social y no por el estilo. Si no, tú dices... Coño, leer me lo tripeo. Pero coño, me da flojera. Bueno, a mí me está pasando que yo no leía porque me da flojera. Y poco a poco he empezado a leer vainas que digo... Coño, está cool. Y cuando termino de leer digo que tripeé. O sea, que bolas, que arrecho. ¿Quiero más? Quiero más. Ajá. Entonces no necesariamente... O sea, ese aspecto que Leo está explorando ahorita. No es ser un superhumano. Sino es crearse el hábito de leer. Porque antes le da ladilla, pero ya lo empezó a disfrutar. No le veo lo malo. Está rechísimo. No, sin duda. Por eso. Entonces no necesariamente es malo. Es cuando tienes como la misión. Lo que hay que saber es que es un arma de doble filo. El querer mejorar, evidentemente, siempre va a estar bien. Lo que está mal es cuando tú empiezas a querer mejorar por presión social. O porque sientes que tienes que hacerlo. No, eso sí es una mierda y... Porque la gente alrededor tuyo lo hace. ¿No? ¿Sabes? Como que a mí, por ejemplo, en lo particular, que me encanta estar sentado en el sofá jugando a PlayStation, escuchando un podcast. Habrá gente que me verá y dirá como que te he dicho lo que está echado ahí sin hacer un coño. ¿Me entiendes? Pero en realidad no. Si estoy haciendo. O tú vas a PlayStation y te pones los audífonos del podcast. Sí. Venga, me da como claustrofobia. ¿Por? No sé. Siento que... Y si viene alguien y te quiere meter un puñal en el hombro. Me haría algún favor. Con... Que he hecho más downer, ¿no? ¿Pasó, pues? Debi downer, te dicen a ti. Mira, ¿quieres un relámpago rápido? Te iba a decir y si no escuchas la alarma sísmica, pues ahí también te haría algún favor. O a Munchen haciendo... Sí, pero así, güey. No, Munchen sí se escucha. Irónicamente, el noise cancelling no es gato. No es gato cancelling. No es cat cancelling. The noise cancelling. Ahorita vamos a hablar de una cancelación de un concierto que acabo de leer porque fue y me da demasiada risa. Ok. Resulta que cuando yo estoy con... O sea, si yo les pinto a ustedes esta imagen, ustedes van a decir, coño, yo me siento en el sofá con el televisor al frente. Coño. Jugando PlayStation con los Airpods con una mantita y la gata al lado. ¿Cómo con una mantita? Una mantita. Yo tengo una mantita. De ropas. ¿Qué eres tú? ¿El? ¿Estás tuercito valiente? La mantita amarilla con cara así con la nariz de la perilla. Yo uso una mantita que me... Ustedes han ido para mi casa. Ustedes saben cómo es. Una mantita así. Y me pongo ahí a jugar. Un snuggie. Me pongo a jugar a... Pero no entiendo. ¿De dónde le pones la mantita? Como el pecho para los pies. ¿Como si tuvieras una silla de ruedas? No, pero es una colcha, pues. ¿Como la prima Heidi? Ok, ok, ok. Digo una mantita, pero es una colcha. Como la prima Heidi. Una colcha, ok. ¿Que yo voy a ser una mantita? ¿Como la que está en silla de ruedas? Ajá. ¿La lisiada? Ajá. No, no. ¿La que echan para abajo así? Coño, sí, vale. Oye, pensé que te amarrabas aquí un peito así. Como un babero. No, no, no. Yo digo una colcha así que me pongo así. Yo pongo los pies en la mesita de centro, ¿verdad? Y me pongo a PlayStation ahí. Una horita, dos episodios. Un episodio de Conan. Un episodio de Mark Maron. A veces escucho escuelas de nada. Y me río, honestamente. Felicidades a ustedes porque lo hace esto. Y me río ahí, no sé qué. Y yo digo, coño, sí, huevón. Y eso es chota la vaina. Ah, verga. Que estos bichos son buenos de pana, pero verga. Y entonces estoy ahí. Qué raro eso. Gracias.